Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo capítulo de Kenshi Bueno, aquí tenéis una bonita imagen de como son ya, o como van ya vestidos Tanto Rukia como Renji Vamos a poner aquí en los menús para que lo veáis todo Ha pasado casi una semana desde que llegamos aquí al fin del mundo Bueno, intentando luchar por nuestra vida, arriesgándonos un poquito Y la verdad es que han pasado muchas cosas, no demasiado interesantes, pero sí curiosas Que obviamente no merecían gastar, entre comillas, o hacerles un vídeo Pero sí por lo menos enumerarlas ahora que ha empezado el día Mira, fijaos, para empezar Ah, bueno, podéis ver la cantidad de dinero que tenemos Es una locura, ¿vale? No sé si se ve, a ver 200.000 cats, Barba, qué locura es esa ¿Qué has hecho, Barba? Eh, pues, eh, improvisar, la verdad Que diréis, ¿cómo? Pues mira, mi plan era el de siempre Irme a, irme aquí a las zonas estas de aquí abajo Que ya lo hicimos con Akajig en su día Hay una mena de hierro por allí abajo, ¿vale? Simplemente hay que bajar todo este camino sinuoso Hasta llegar allí abajo, donde estáis viendo ya el fondo Por aquí, hay, por aquí hay una mena de hierro, ¿vale? Donde picar, de hecho llegué a comprar incluso una mochila de mercader Y bajé a minar y estuve con los dos personajes ahí Pac, 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 picando Ah, bueno, di varios viajes y demás Pero eso me duró un día Como mucho, diría Porque a partir del Digamos, la 24, ahora es el primer día De estar ya aquí en la En el fin del mundo Empezaron a llegar hordas de zombies Como estáis viendo, zombies como estos, ¿vale? Bueno, hay veces que son zombie runner Hay veces que no Hay veces que son hordas de zombies normales De hecho, vamos a ver si hay Mira, aquí viene, por ejemplo, un striker commander Que yo creo que ya podremos enfrentarlo Ah, y voy a mirar por el camino Porque muchas veces Hay días que no hay mucho movimiento Pero hay días que este camino, ¿vale? El que yo digo que esto Mira, por aquí se van viendo zombies ¿Veis? Por ahí vienen zombies Ah, pero hay días que se puede tirar Prácticamente todo el día vienen viniendo zombies a invadir la ciudad Una locura, gente Claro, ¿qué es lo que pasa? Que es que dichos zombies Ya habréis visto que nos hemos puesto Que viniendo para acá y tal Estuvimos Estuvimos asaltando zombies ¿Vale? Luchando a algunos de ellos Mira, este es un zombie Mira, este es un striker commander Mira Y tiene una armadura Tiene una espada Tiene... Viene bien equipado Vamos a pegarnos con él A ver cómo vamos ya de nivel Porque... Hostia, le he metido una buena hostia, ¿eh? Le he metido una muy buena hostia Muy bien, Rukia Toma Hola, chaval ¿En serio? Estamos chetadísimos ya Estamos chetadísimos Vale, yo que sé Rengi mismo A ver qué tenemos aquí Bueno, una espada Mira, me había dejado una topper sin tal Ahora, pues blindados De vez en cuando Sueltan alguna armadura Bastante tocha De hecho, mira Estas botas, por ejemplo Son mejores que las que tengo con Rengi Pues hala Ya vamos a vender botas Y tenemos una cota de malla oxidada 2,760 2,760 Es literalmente lo mismo Pero bueno Vamos a ponerle esta Rukia Para que vayan los dos iguales Y el tag el mus De cota de malla ennegrecido Vamos a dejarlo así Por ejemplo No... Why not ¿Por qué no? Ah, bien Bueno Estáis viendo un striker commander Bastante tocho Y nosotros estamos ya Bastante tochos también Básicamente me he pasado Estos siete días Que han pasado Peleando contra zombies Gracias también a la ayuda de los guardias Como estáis viendo Los striker commander Son bastante tochos Y suele venir uno en cada grupo Por lo tanto He farmeado skills muy rápido Luego con todo el equipo Por ejemplo Fijaos Esto es solo de un zombie Lo que hemos looteado ¿Vale? Estamos hablando de que estos son Casi 200 cats Más 600 Porque bueno Esta vale 600 también 1.000 cats 1.500 Y... Unos 2.000 2.500 cats Con un zombie Pensad que os pueden venir No sé Hay días que pueden venir 70 zombies Aquí a la base O sea Es una locura La cantidad de dinero Que se farmea Claro Tienes que estar en un sitio Mira aquí hay otro zombie Por ejemplo Otra katana Un zombie runner O sea Básicamente Me he pasado Los... ¿Qué le pasa a Renji? Ah que va un poco más petado ahora Me he pasado los... 7 días de... De esto Farmeando dinero Este me pillan la katana Porque esto da poco 50, 2, 20 Esto no merece ni la pena Vamos a venderlo aquí En esta tienda por ejemplo Que las tiendas también Las he dejado peladas de pasta Pero peladas de pasta O sea me he inflao Eh que no está el vendedor Ha salido a pelear Ha hecho un vistazo Que está aquí en la puerta ¿Dónde va? Que como te maten Ya tenemos lío Ah... Tienes 7000 cats Bueno se ha recuperado Más o menos Vale pues vamos a venderte Todo esto Todo esto Todo esto Y esto Nada pues ya habéis visto Que hemos ganado Otros 6000 cats Así por la cara Ah... Pues eso Una locura En verdad Del mod este Económicamente hablando No está muy balanceado Porque ya os digo ¿A poco que te escondes En una ciudad Los primeros días Y te pongas a lutear Todos los cadáveres Como estáis viendo por aquí Cadáver por aquí Cadáver por aquí Más un montón Mira otro cadáver por allí Otros por aquí Otros por allí Muchos aquí en la entrada Fijaos todo lo que hay aquí Una barbaridad Mirad Todo esto son cadáveres Cadáveres luteados Por cierto Y aquí bueno Hoy parece que no hay tantos por aquí Pero normalmente esto también Está petado de cadáveres 20.000 cats al día 20.000, 30.000, 40.000 cats al día Una locura Una locura de hacer pasta Lo dicho también Hemos entrenado bastante Ya tenemos bastantes skills Fuerza la he entrenado mucho Porque como siempre al principio Íbamos cargados Hemos subido muchísimo el sobrepeso La resistencia un poquillo menos Porque cada vez hemos sido Golpeados menos Y por tanto Nos hemos curado bastante menos La percepción No hemos hecho nada Porque normalmente No hemos estado disparando ballestas Katanas Ruki ya no tiene el 46 Hacker O sea Rengi y Hacker Porque le he puesto una Hacker Al 40 Porque obviamente Empecé a usarla después 41-45 46-46 Esquivar 33 Sigilo 52 Porque también he aprovechado Para ir en sigilo Cuando me iba moviendo Por la ciudad y tal Forzar cerraduras Bueno esto lo estuvimos farmeando Sobre todo allí en el otro lado También obviamente Trabajo Cuando hemos estado picando Y cuando estuvimos picando En el campo de De esto de 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 esclavos Que estuvimos como 5 días Me parece Como esclavos allí O sea que eso fue Muchísimo tiempo de trabajo Y médico también Pues farmeando bastante Total que Somos un equipo Decente La verdad es que Se me ha hecho bastante Mira Se están comiendo Creo que encima Se comen entre ellos Los zombies Fijaos Ah no A ver Esto es un guardia Que se están comiendo No 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 Hay que venir a ayudarle Hay que venir a ayudarle Ruki y Rengi Hay que venir a ayudar Que se están comiendo Al guardia Tú Esto es un zombie Rony Vamos 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 Señores Que lo han dejado Y se lo están comiendo Rápido Antes de que pierda la pierna Que están los dos aquí Mira 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 Que se lo comen Tú Rápido 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 Son guardias Que nos han ayudado Vamos Rukia Rukia a uno Rengi al otro ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Desgraciado Rengi Por ejemplo tú Eh Primer auxilio Al guardia A punto de perder la pierna De gracia Eh ¿Qué? Se lo está comiendo otra vez Rukia Toma Ánimo Ligo Levanta Hostia Que hay más zombies aquí Bueno Ya Ya podemos apañarnos Yo creo que ya Rukia Puede lidiar con eso Es que están mirando zombies Todo el día Y es súper cómodo Es súper cómodo Para entrenar De hecho ya me había dejado Algún comentario En el primer vídeo En plan Los entrenamientos Tienen que ser aquí La manera de entrenar Tiene que ser aquí ¿Dónde vas? ¿Esto es un zombie? Hugh Cazador de tecnología Está motivadísimo Hugh Creo Bueno Ya estáis viendo El método de entrenamiento ¿Vale? Y el método de farmeo Es bastante sencillo Y Bueno Hemos hecho Bastante Bastante Ya Rengie Ha curado aquí al tío Bueno Este va un poco Con la cojera Pero al menos Le hemos salvado la vida Que se lo iban a comer vivo Tío A ver Rengie Píllate Esa topper Vale dinero Esta topper Vale mil cats Es que una topper De estas tío Y en armadura Esta vale 300 Y esto ya no vale Nada Bueno Pues Rukia pegándose por allí Bueno Vale ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Vale? Porque hoy ya quiero romper un poco esa dinámica Que llevamos haciendo estos Estos primeros días O que he estado haciendo Mira Rukia Mira Rukia Bueno Vamos a ver un poquito a Rukia Tenemos aquí a un zombie normal y corriente Bueno Rukia aquí se puede quedar sola Bueno ya viene a Rengie Y ya viene otro soldado Vamos a poner esto aquí Un poquito patas arriba Fijaos los zombies tío Mirad los humanos zombies Como están Hiper demacrado La verdad es que se han currado bastante la skin Pero mira Es que caen Es que caen fácil Pum Venga Casi Casi de una No sé cómo estará Mira 400 cats No está mal Estos 200 Ok Vamos a pillar las armas Las armas sobre todo Es lo que más pasta da Bueno Estas son 70 Estas no Porque son porras Vaya por Dios Han venido un poquito Miserables Esto Mira Y algunos incluso traen cosas En el inventario Como de haber De haber saqueado otros Es curioso Es curioso El El tema A ver Vamos a curar Bueno Rengie está bien A Rukia La que ha recibido un poquito Porque se ha metido un poquito más a la aventura Pero bueno Como habéis visto Pues Esto es Un Un sin venir O sea Un todo el rato Un ir y venir de zombies Prácticamente incesante Mira Y estos Van Y ahora creo que Bueno este vamos a matarlo Porque tiene una katana Y esa katana vale dinero Ven aquí Ven aquí Rengie Esta katana 1200 cats Ya os digo yo que Ya os digo yo que Ya os digo yo que De hecho hay muchas veces Este es un striker commander No Hay muchas veces Que traen armaduras Incluso Decentes Eh Mira Bueno De calidad de estándar Incluso un alto grado He visto He llegado a ver Es más Nosotros tenemos armaduras Bueno La de Rukia no La de Rukia la compré De hecho Tengo intención De llevar una pechera Chapada impía Para todos Vale O de llevar una especie De uniforme Para todos Pero Rengie Por ejemplo Va Va con armaduras Que no se Hemos ido encontrando De los De los restos De los zombies Básicamente Bueno Vamos a entrar En el fin del mundo Que quiero hacer yo Cositas hoy aquí Vale Ya estamos aquí Dentro en el fin del mundo Gente He comprado esta casa La he comprado Antes de empezar a grabar Aunque lo podía haber hecho grabando Pero bueno He comprado esta casa He construido Creo que llegué a construir O por lo menos proyecté La mesa de investigación Bueno si efectivamente Ahí la tenemos La mesa de investigación Con unos cuantos libros Que he ido pillando Poquito a poco Y mi idea Para el día de hoy es Tengo intención De reclutar Un grupo de Vamos a decir Para empezar Unos 8 personajes Vamos a decir 8 Vale No se si Llegaremos a esa cantidad No se si hay tantos Disponibles por aquí Pero si Unos 7 o 8 personajes Vale Tenemos 2 Pues 4 o 5 O 6 más Y construir aquí Un dojo de entrenamiento Vale Comprando materiales Y más Ahora vamos bien Y poco a poco Ir reforzándole ese La idea es que Al final del vídeo Tengamos ya Esos personajes reclutados Empezaremos a entrenarlos Y Y para el próximo capítulo Porque para este Obviamente El lapso que pase Para entrenarlos Va a ser bastante tocho Intentar Mira Krupp Cazado de tecnología Estos son mercenarios Estos no son Estos no son Estos son mercenarios Todos No son reclutables Y para el próximo capítulo Obviamente Porque ya os digo Que en este no me va a dar tiempo Porque tiene que pasar Bastante tiempo Porque hay que entrenar También a los personajes nuevos Y entrenar a los personajes nuevos Es tranquilamente una semana Y una semana son muchas horas De entrenamiento Fuera de cámara La verdad Y Tengo que decir Que ahora mismo Ahora mismo Encima de que tengo Poco tiempo para grabar Encontrarme con la situación De tener que farmear Mucho fuera de cámara Para avanzar la serie Pues bueno Quizá estas primeras semanas Encontraréis que haya Menos Frecuencia de vídeos De Kenshi Quizá uno o dos A la semana Una vez la serie Entre ya en una dinámica Más estable Donde sea todo Un poco más aventura Y menos farmeo Y entrenamiento Pues probablemente Pueda hacer vídeos Con más asiduidad Porque será Todo más sencillo De básicamente Entrar y grabar Y cortar Prácticamente los desplazamientos Que tengamos Entre zonas Pero ahora mismo Va a ser así ¿Vale? Tenemos aquí a Sam De Cansadores Este es ¿Quiero contratar Un guardaespaldas? No, no quiero Contratar un guardaespaldas ¿Qué tenemos por aquí? Estos son mercenarios Echa un vistazo Estos son mercenarios Mira, tenemos aquí a Stinks Zeb O Shafi Estos son guardias Estos son guardias Creo que solo Creo que solo Creo que solo Stinks ¿Necesitas contratar Una espada? Pues sí, ¿por qué no? 3000 cats Venga, vente conmigo Vale ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una cosa Primero voy a cambiarme Voy a cambiarme la Poz Y Zao ¿Vale? Para que esté un poquito aquí Más estable Vale Quiero hacer De hecho, vamos a hacer Ya que he empezado Con el tema Renji y Rukia ¿Vale? Vamos a hacer Una serie orientada Un poco a Bleach ¿Vale? No lo tenía planeado ¿Vale? Fue todo improvisado Con los nombres iniciales Y... De hecho Para los nombres iniciales Usé ChatGPT Y uno de esos nombres De ChatGPT No era ni Renji Ni Rukia Pero... Hacía referencia a Bleach ¿Vale? Era un hombre Del personaje de Bleach Y dije Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que voy a crear personajes De la temática de Bleach ¿Cuál? Bueno, pues En este capítulo Voy a tomar la decisión yo ¿Vale? Y para el final del capítulo ¿Vale? Cuando ya hayáis visto El capítulo completo Y veáis todos los personajes Que hemos reclutado Lo que voy a hacer Es... Dejadlo a vosotros Los fans O los conocedores de Bleach O simplemente gente Que quiere proponer un nombre Pues que se mire nombre De la serie de Bleach Y me los proponga En los comentarios ¿Vale? Entonces yo tomaré nota Y diré Vale, pues Eh... Los nombres Con más likes Que haya En los comentarios Será los que dé Los que priorice Para meterlos en la serie Recuerdo Nombres De personajes De Bleach Me da igual el personaje que sea Me da exactamente igual El personaje que sea Solo quiero que sean Que pertenezcan a esa serie ¿Vale? No sé Porque me ha dado por ahí Así que, bueno Voy a editar este personaje Y vais a ver ya La versión definitiva Bueno, gente Creo que El juego me lo ha puesto Bastante fácil A la hora de elegir Este personaje Es Tez Tez Oscura A ver si lo digo bien Y además Un pelo alborotado Creo que lo tenemos Fantante fácil Chad O sea Ya está Ya estaría ¿Vale? Un personaje alto Le he modificado un poco La perilla Porque tenía otra barba Y es un personaje Que obviamente Va a ir pegando puñetazos Por la vida Básicamente Así que, bueno La katana La venderemos Nos va a sobrar Y lo equiparemos Pues con ropa de Kenpo No sé Ya iré Ya iré pidiendo Ya pensaré como lo hacemos Pero Ahí tenemos a Chad Confirmado Para el grupo Sí señor No sé si hay alguien más Por aquí reclutable Estos son mercenarios Y estos son mercenarios Vale, pues nada Creo que en el bar grande Hay más personajes Para reclutar Así que venga Vámonos para allá Con Con Renji Rukia Y Chad Habrá que entrenar a Chad Ya de Eh, ¿qué pasa? Se lo están comiendo Alguien se lo está comiendo Se lo está comiendo a alguien ¿Dónde está? ¿Dónde está ese grito? Aquí A ver Esclavo fugitivo zombie Se estaban comiendo a este Se lo estaban comiendo Tío Menos mal que se ha levantado Cachis Ni siquiera están armados ¡Cogedlos! Madre mía Tú cómo te lo has jugado El pobre Chad Tiene un hambre Que se muere Bueno, ya le compraron una mochila Ah, no sé si he entrado a este bar No sé si he llegado a entrar a este bar Hola, entramos a este bar Mira, aquí tenemos A San Irgen San Estás mamadísimo San, ya Así de base Eh Y luego por aquí tenemos Taco Han Lugrot No Aquí no hay nadie más Mira, sigue este Tenemos aquí a Jared Jared y San Pero San es de los cazadores No, San es un mercenario A ver, voy a hablar con San Voy a hablar con San Quiero contratar un guardaespaldas No, no quiero contratar un guardaespaldas Ay mía, qué alto es chaval Ah, probablemente el Jared este sí Sí, sí, sí Sí Probablemente el Jared este sí Así que bueno, vamos a hablar Vamos a hablar con Jared Genial Otra tecno cazadora que me baja Estar en su última matura En realidad estaba buscando reclutas para contratar ¿En serio? Pues 3.000 cats Venga, vamos allá Eh Venga, Jared Un hombre bajito Un hombre bajito Con bigote Pues voy a pensar Vale, gente Creo que Por el tema del mostacho ¿Vale? Y el flequillo que tenía Le he tenido que oscurecer un poquito el pelo Pero me ha recordado a Iba Tetsu Saemon Así que Bueno, el que creo que llegó a ser capitán Del decimotercer escuadrón Fue Almirante de Concomamura Si no me acuerdo mal Hace tiempo que vi bleach Así que perdonadme si la cago En algún momento Porque hablo de memoria Pero Creo recordar que Que bueno, llegó a ser capitán Así que bueno Vamos a Vamos a tomarlo ya A Tetsu Vamos a poner aquí a Iba Y ya está Confirmamos Ala Un nuevo recluta Iba Bienvenido al grupo Ya tenemos a Chad Puede haberle puesto Sado Pero no sé por qué me ha salido Chad Tío Chad Es que al principio Al principio le llamaban Chad Y luego ya empezaron a decir Sado ¿Vale? Sobre todo en la traducción al español Estaba lo de Chad Así que se va a quedar con Chad ¿Vale? Si algún día encuentro un cirujano Igual le cambio a Sado Ah, vale Pues vamos Vamos aquí al bar Al bar Perdón Al bar Y vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos Donde elegir Ojo Trep No, pero esta no es reclutable Esta no es reclutable Es Link Es jefa de aquí Guilds No es reclutable Pacificador de Rhinosex Tampoco lo es Skinner Es un cazador de tecnología Trep Es un cazador de tecnología Slick Nada Little Nada Fade Nada Fujin Nada No puedo reclutar a nadie Tú Fish Nada No hay ningún reclutable En serio Vale Pues no hay nadie más reclutable Aquí ¿Y arriba? Arriba solo hay Samuráis Descansando No sé si he entrado a este bar Vamos a este bar Es el último que me falta por mirar Bueno, aquí a lo mejor Es el último que me falta por mirar Vamos a ver Eh... No Mercenario No, no Creo que aquí hemos mirado Sí Solo cuatro personajes ¿Habrá suerte aquí? No, no hay suerte aquí Al final no Pues Mi cozo era un pozo La verdad Esperaba Encontrar un poquito más Mira Mira quién ha venido Un saludo Un saludo a gente De YouTube Di hola YouTube Bueno Está aburrido Está aburrido el pobre Y se viene Bueno Simón Venga Abajo Estoy grabando En fin Eh... Pues solo cuatro personajes Nada Vamos a ponernos a fabricar A... Los muñecos de entrenamiento En nuestra casa Y a investigar un poquito Y hacer un poco de tiempo Hasta que aparezcan más personajes Supongo que aparecerán más personajes reclutables Si no me da igual Podemos empezar con cuatro Bien entrenados Yo creo que no habría ningún problema Así que... Bueno, no me supone... ¿Sabes? Yo creo que con otros personajes Que puedan pelear bien Eh... Ciencia uno Ciencia uno Ciencia uno Y ciencia uno O sea, queda exactamente igual Pues vamos a poner ahí Va mismo Investigar ¿Qué vamos a investigar? Vamos a ver Tecnología Vamos a investigar Cocinando Y horneando Eh... Generador de combustible A ver, un generador Iluminación interior Manufactura de tejido Ropa Y armas Minería Caja de almacenamiento Obviamente Almacenamiento de ropa De artículos Casa pequeña Necesitaremos Eh... Placas de hierro Ya priorizaremos más adelante El tema de tal Muros improvisados Obviamente Generador de combustible Y los cultivos Ya habría que mirar El tema de la hidroponia Pero bueno, venga Eh... Iba, ponte a investigar Y el resto Vamos a Ponernos a fabricar Creo que ya los tengo Killing time Vale, estas son las Las tumbas Que metí el mod Para las tumbas Espero que no nos hagan falta La verdad Interior Advanced training Turret Utilizaremos a un Mínimo a un Arquero Por decirlo así Stealth training No Thievery training No Aim training No Crossbow training No Weapon smith training De momento no Armor smith No Aunque en algún momento Bowmaker No Assassination Tampoco Strength training Estos me valen Me sirven Los ponemos arriba ¿No? Yo creo que si Deberíamos empezar poniéndolos arriba Y abajo dejamos espacio más Para el tema de la manufactura Y tal Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a poner En esta zona ¿Vale? Los entrenamientos De ataque y defensa Y los de stats Vamos a ponerlos aquí Vamos a girarlos O no O vamos a empezar Por ejemplo Los de fuerza aquí Venga, vamos a empezar Por aquí Por ejemplo Strength training Uno de fuerza aquí ¿Vale? Defense training Estos son de ataque y defensa Fuerza Destreza Aquí podremos poner los de resistencia Fuerza y destreza Resistencia Vamos a empezar Vamos a empezar con uno de defensa Aquí Uno de ataque Aquí ¿Vale? Uno de destreza Aquí Ah, claro Esquivar y artes marciales Esquivar y artes marciales Claro Bueno Lo de artes marciales Martial arts Lock me Tones Vamos a poner aquí Un par de Tones Y podría poner en este lado ¿Vale? Poner a hacer como 5 Y 5 ¿Vale? Lo que es martial arts Yo creo que con un par de martial arts Que pongamos aquí cerca Por ejemplo Un martial arts Y un Doge training Por ejemplo Así Yo creo que estaría ¿No? Confirmamos Vamos a comprar una mochila Necesito mochilas para todos Enséñame lo que tienes ¿Hay mochilas grandes? No tiene mochilas grandes No tiene mochilas grandes Bueno, el corazón te lo vendo Antes de que me muera Por lo que sea Te voy a comprar un kit de estos Y Te puedo comprar una mochila Mediana de mientras Hasta que te lleguen las de ladrón Y vamos a ver a Chad Las armaduras que tiene Como Chad Va a hacer Kempo Esta es tienda de armas Vamos a venir a la tienda de armaduras Ronin sombrerero Este Ronin sombrerero Es el que me va a vender Está bogeado No te creo, tío Está bogeado Eh, eh, eh ¿Qué están comiendo aquí? Zombie muerto Se comen entre ellos ¿Y este? Hugh, cazador de tecnología Algunos NPCs se quedan como Boo Eh, claramente, ¿no? Lo estáis viendo Investigación completa cocinando Claramente estáis viendo Que algunos NPCs se quedan como Boo Ah No sé si hay Mira, aquí hay otra tienda de armaduras Vamos a probar suerte aquí A ver si podemos comprarle algo a Chad Por cierto, Chad Ah, no Digo, tiene un toque Chad en el... No, pero no tiene nada Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Necesito algo que me vaya bien De Kenpo Enséñame lo que tienes Claro, esto lo que pasa Que tiene artes marciales menos 10 Ni de coña, chaval A ver, esto va en artes marciales Más 4 Por cierto Los pantalones de vagabundo De cuero chapado Me molan Igual... Igual los usamos En vez de los de samurai Uh, tenemos pecheras chapadas Sin pías Vamos Voy a comprar un par Voy a comprar un par Y estos son de 39,55,90 Estas 18,26,80 No están nada mal, eh No están nada mal Las recetas Hay aquí Pantalón de vagabundo Armadura con un mercenario Falta... Falda Placa mercenaria ¿Cómo se llaman? Se llaman Pantalones de vagabundo Chapados Chaqueta negra Chaqueta de cuero Botas de vagabundo Pantalón de vagabundo De cuero chapado Mira Pues ahora me compro la receta Para hacerlo yo Ahora por mitad Chaqueta chapada Pantalón de cuero de vagabundo Placa mercenaria Lámina blindada Lámina facial blindada Yo creo que si Con esto nos valdría A ver Chad Aprende esto Chad obviamente No va a llevar esta armadura Porque le viene bastante mal No hay nada de quempo Esta va a ver Bonus de arte marcial En más cuatro Pero esto en negro Tiene que estar guapo Habrá harapos blindados Los harapos blindados Harapos blindados Bueno voy a comprar Los harapos blindados Y la es esta ¿Cómo se llaman? Falda de retales blindada Falda de retales blindada Falda de retales blindada Vale La voy a comprar Para poder fabricarla yo En algún momento dado Vale Ya que estamos Perfecto Y ahora Enseñame tu stall Mira Ahora he poblinado de alto Y a ver si hay una falda de retales Mira Esta clase Estándar y estándar No está nada mal Estándar Estándar Vale Me sirven Me sirven Y ahora Tanglemust Un Tanglemust Por ejemplo Negro Venga Why not El Tanglemust Me lo vendes también Chaqueta de cuero vagabundo Chaqueta chapada Chaqueta de cuero vagabundo Es ¿Cuál es la chaqueta de cuero vagabundo? Ah Esta Claro Vale Eh Tanglemust Capucha blindada Tanglemust No me vende la receta del Tanglemust Y botas Estas botas Estas botas tienen bonos de campo De chigilo y carrera No No tienen Pero tampoco penalizan Hola chapal Grado especialista Para mí Ya estaría Ya estaría Eh Voy a comprar la chaqueta La otra Pechera chapada Me da igual Me da igual Que ahora mismo No tenga Pero seguramente Tenga más personajes Y se los vaya a poner Y los pantalones blindados Estos también Los voy a comprar Para ir equipando a la peña Así que Vale Pues ya tenemos a la chaqueta Más o menos equipado Vale Vamos a llevarse Vamos a comerciar con Iva Pobre chap Mira la velocidad que va Jejeje Nada gente Que sí Que muchos cazados de tecnología Y todo lo que tú quieras Pero que no Pero que no aparece más gente Por aquí para reclutar Estoy un poco Pensaba que iba a haber más peña Y aquí tampoco hay ¿Verdad? No Aquí no hay ninguno Tampoco Pues nada Eh Seguimos con cuatro Una pena la verdad Pensaba más Bueno he comprado un par de barras de acero Por lo tanto ya podemos entrenar un poquito más Vale Tenemos aquí ya Eh Para los muñecos de ataque Y de defensa Eh Los de destreza Tengo al gato haciendo ruido por detrás No sé si os estaréis oyendo Es un Un gato nervioso Que le vamos a hacer Ah Me falta una barra de acero Para Eh Se me ha colado un zombie Se me ha colado un zombie Se me ha colado un zombie Por la cara Por favor No entren Jejeje Increíble Pues nada Lo dicho Vamos a entrenar A Investigación minera Piedra de minería Piedra mejorada Ni tan mal Vamos a entrenar a Chad Y a Y a Iva Por lo menos El problema es que no van a tener Bueno Chad Si le va a dar igual Porque artes marciales Si Pero La habilidad de katana No la va a tener Muy mejorada Hasta que empiece a repartir O sea que hará Poco daño Pegará golpes Pero madre mía tú Mira 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 la que se está liando aquí Bueno vamos a hacer una cosa Eh Vamos a utilizar a Iva Y a Y a Chad Vamos a sacarlos Aquí a A la palestra Venid aquí chavales A pegarse un poco ¿No? ¿Dónde están? Mira que se están pegando por aquí Es que hay un montón de piratas Tío Y luego también hay un montón de armas Y de todo es una locura Esto es una locura Ah Pues nada gente Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Porque no veo que podamos hacer Ahora mismo demasiado Quiero entrenar Y quiero reclutar más gente Pero pueden pasar unos cuantos días Así que vamos a dejar el capítulo por aquí No ha habido mucha acción Uy Que se digo Buguea esto aquí un poco No ha habido mucha acción en el día de hoy Que le vamos a hacer Pero Bueno La idea es que Bueno Para el próximo capítulo Tener O intentar reclutar Si no hay nadie Para reclutar en el próximo capítulo ¿Vale? Los próximos días que pase yo aquí entrenando Lo que haremos es Pirarnos De manera temporal A otro sitio Otra vez el gato por aquí Mira Simón Venga despide el vídeo conmigo Lo que haremos es Pirarnos A otro sitio A reclutar gente ¿Verdad Simón? Reclutaremos gente Y volveremos Aunque reclutarlos Y traerlos Es una tarea complicada Porque Habrá que protegerlos por el camino Así que Chad E Iva Tendrán que estar ya Bien entrenados Para poder defenderlos Y nada gente Nos veremos en el próximo vídeo Muchas gracias por estar ahí Y ser buenos Dile adiós Dile adiós gente Digo gente Simón Dile adiós Adiós Dile adiós gente Gracias.